Me llamo Iván Comeras y trabajo en el departamento SEO de FLA 101, ya os lo ha comentado Ricardo. Llevo trabajando aquí casi 5 años. En junio haré 5 años. Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias por asistir estos días a todas nuestras charlas. Llevamos ya un rato conectados. Espero que os guste la charla que os voy a comentar yo. Y bueno, vamos con ello. Ricardo ya has adelantado un poco del tipo de proyecto en el que vamos a hablar de esta charla. Es un proyecto Y&YL, que es una designación o un nombre que se ha inventado Google para un determinado tipo de proyectos que comentaremos ahora. Vamos a hablar en esta charla de estos 6 puntos. Por un lado, vamos a explicar qué es Y&YL y qué implicaciones tiene esto para el posicionamiento de un proyecto. Haremos una descripción del proyecto, del caso de estudio que vamos a hablar en esta charla. Explicaremos qué ocurrió. Os adelanto que tuvimos una pérdida de tráfico y una pérdida de visibilidad grande con este proyecto. ¿Qué mejoras aplicamos desde, propusimos desde FLAB y aplicamos junto con el cliente? ¿Qué es lo que conseguimos con estas mejoras que aplicamos? Y unos consejos o unos aprendizajes que hemos hecho con este y con otros proyectos, ¿no? Una parte del know-how nuestro que queremos compartir con vosotros. Bueno, vamos con esto. ¿Qué es Y&YL? ¿Qué es esto? Pues Y&YL es el acrónimo de Your Money Your Life. Es un concepto inventado por Google para designar todo proyecto web que trata temas de salud o de dinero, relacionados con salud o relacionados con dinero. ¿Por qué se inventaron este segmento? Pues porque desde Google consideran que los temas relacionados con salud o con dinero afectan mucho a la felicidad de los usuarios y que puede influir mucho en la felicidad de las personas. ¿Qué tipo de webs incluyen en este segmento? Pues cualquier web que trata temas de salud o de finanzas al 100% o bien que lo traten una parte de la web. Es decir, por ejemplo, un periódico digital que tenga una sección de salud o de finanzas, esa parte del periódico digital es considerado por Google y por su algoritmo con un proyecto Y&YL. Proyectos que tratan sobre leyes, sobre finanzas, sobre salud, groups of people, o sea, foros que tratan este tipo de temas y cualquier proyecto relacionado con fitness, nutrición, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace Google con este tipo de proyectos? Pues son más exigentes con los estándares de calidad que piden a las webs que tratan este tipo de temas que con el resto de webs que tratan otro tipo de temas. Algunos ejemplos de recomendaciones peligrosas o dolorosas relacionadas con salud que podemos encontrar por internet. Pues bueno, un ejemplo de este chico que dice que lleva 9 años sin comer alimento sólido alguno, se llama Oberon Silva y aquí vamos a reproducir un fragmento de una entrevista que publicaron entre otros medios en La Vanguardia. Él dice que no come nada y que esto lo ha conseguido mediante la meditación, que ha hecho un cambio en sus estructuras de conciencia y que se nutre del prana, que es una energía que nos rodea a todos según él y que es capaz de alimentarse de esta energía. Si alguno de vosotros practicáis esto y habéis conseguido vivir sin comer, por favor, no os sintáis ofendidos, pero es una cosa que a los que choca. Entonces, esto es muy peligrosa esta recomendación. Y este chico dice que con ellos, él es una especie de gurú, bueno, de asesor para esto, que dice que hay unas 500 personas que lo han hecho con él en Brasil bajo su asistencia de su familia, previo pago, por supuesto, y no aconseja hacerlo solo. En la entrevista decía que un 5% de personas que lo prueban consiguen vivir sin comer, no sabemos luego cuál es su tasa de supervivencia si siguen vivos esta gente. Entonces, este tipo de contenido, por ejemplo, pues, bueno, este chico tiene una web, pues, imaginemos lo peligroso que podría ser que se posicionara bien en el buscador de Google para temas relacionados con alimentación, que hay muchas personas que estamos preocupadas por alimentación y hacemos búsquedas de alimentación, millones de búsquedas al mes de alimentación. Un ejemplo de recomendación dolorosa relacionada con Yo Money Yo Life, con asuntos relacionados con salud. Esto es de un perfil de Instagram de un chico que se llama Rao Ferz y que hace recomendaciones para captar vitamina D. La vitamina D es muy importante para fijar el calcio en los huesos y hay personas, pues, que tienen baja esta vitamina y que necesitan, por ejemplo, pues, suplementos para generarla. Básicamente se puede generar a partir de, hay determinados alimentos que favorecen su generación y que nos dé el sol también, ¿no? Que nos dé el sol, pues, por supuesto, sin achicharrarnos, ¿no? Entonces, este chico dice que tiene un truco para generar más vitamina D que la que podemos generar paseando por la calle o con alimentos, ¿no? Que es tomar el sol con el perineo, ¿no? Entonces, dice que con 30 segundos de luz solar en el perineo se recibe más energía del sol de lo que se recibe en un día estando por la calle, ¿no? Que esto genera mucha vitamina D y que con esto, bueno, es mejor y consigues mejores conexiones espirituales, ¿no? ¿Cómo se hace esto, básicamente? Pues, así, poniéndose, poniendo el culo al sol, básicamente, ¿no? Hablando en plata y hay un movimiento en Instagram de gente que pone distintas fotografías con esto, ¿no? Entonces, cuando esto se puso de moda, esta recomendación de, bueno, de este chico y de otras personas que lo practican, pues, se entrevistó a algunos médicos en distintos medios, como, por ejemplo, Eduardo López Bram, que es el jefe del servicio de dermatología del Hospital San Carlos de Madrid y que colabora en Salud Sin Bulos y que decía, bueno, que te puedes achicharrar, ¿no? Y es que aquí no estamos hablando de hacer nudismo, ¿no? Que puede ser una cosa, bueno, pues, que nos pueda gustar más o menos a cada uno de nosotros, sino de que dé el sol en partes del cuerpo en las que no da el sol y, además, sin protección, ¿no? Esto puede generar cánceres cutáneos a corto y largo plazo, ¿no? Y por si alguno os entraba en ganas de probar esto, ponemos un ejemplo del actor Josh Brolin que hizo de Thanos en Vengadores Endgame que lo probó, ¿no? Y entonces dice que el consejo es que no lo hagamos, ¿no? Porque él terminó locamente quemado, iba a pasar el día de compras con su familia y terminó utilizando hielo y cremas de aloe vera para quemaduras, ¿no? Y, bueno, esto es una entrevista que se reproduce en Antena 3, es graciosa porque el tío es bastante gracioso comentándolo dentro de lo doloroso que debió ser para él, ¿no? Entonces, vamos a suponer ahora lo mismo que comentábamos con la anterior recomendación, que esto se posicionara en Google, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de búsquedas relacionadas con vitamina D, ¿no? Vitamina D se busca 60,500 veces de media al mes y, bueno, otras búsquedas relacionadas con déficit de vitamina D, ya veis que tiene muchas búsquedas. Entre estos 6 palabras clave acumulan 100,000 búsquedas al mes. Vamos a suponer, vamos a coger el primero de estas búsquedas, vitamina D, 60,500 búsquedas al mes y vamos a suponer que los usuarios que buscan esto hacen un 60% de ellos, hacen clic en el primer resultado, ¿no? Y vamos a suponer que el primer resultado fuera la voz de este chico que hace esta recomendación con una tasa de conversión de un 1,11, que esta es la tasa media que obtuvimos en el estudio Sonder Conversión en Negocios Digitales que hicimos en FRAC 101, que lo publicamos en 2019, sobre estudio de 2019. 60,500 búsquedas por mes por un 60% de clic, unas 36,300 personas entrarían en esa web cada mes. Y un 1,11, si tuviera esta tasa de conversión del 1,11, 403 personas por mes lo probarían, ¿no? Estos son muchas quemaduras y mucho hielo y aloe vera, ¿no? Entonces, Google con este tipo de proyectos, con las webs que tratan temas Y&YL, temas de salud y dinero, es especialmente estricto y para posicionarlas bien en el buscador no sirve con los factores SEO ni con la respuesta del usuario frente al contenido, ¿no? Sino que tratan de ofrecer en la medida de lo posible datos contrastados, con base médica, escritos por expertos y con referencias bibliográficas. Y aquí tenemos, por ejemplo, los resultados que nos ofrece para la búsqueda de vitamina D. Y decíamos que tiene unos estándares especiales para las web Y&YL y, bueno, os preguntaréis, ¿dónde están estos estándares, no? Bueno, pues en los últimos años el algoritmo de Google cada vez incorporaba más inteligencia artificial, hasta tal punto de que ahora es un algoritmo generado por máquinas, supervisado por humanos, pero generado por máquinas. No hay una guía, way and way, el de los estándares como tal, pero sí que podemos encontrarlo de forma indirecta, que es lo que explicaremos más adelante, porque sigue habiendo humanos apoyando la optimización de los resultados de búsqueda. Bueno, ¿y quiénes son estos humanos? Pues lo que Google denomina Quality Writers, que son una especie de evaluadores de contenido, que lo que hacen es evaluar los resultados de búsqueda para ver si hay cosas raras y su labor es especialmente importante cuando hay una actualización del algoritmo. Ellos no pueden cambiar los resultados de búsqueda, pero que sí que hacen informes que se incorporan al algoritmo de Google. Y aquí, bueno, tenéis un enlace que podréis ver luego si os interesa ver qué son exactamente los Quality Writers y cuál es su labor. Entonces, con esto, bueno, supongo que pensaréis que, claro, para esto hace falta mucha gente, ¿no? ¿Cuántos Quality Writers hay? Pues, bueno, parece ser que hay unos 10,000, según Search Engine Land, que apoyan la mejora de estos resultados de búsqueda. ¿Y qué directrices siguen? Pues desde Google tienen una guía para estos Quality Writers que podéis ver ahí, que podréis ver en el enlace de la presentación. Y es aquí donde podemos encontrar de forma indirecta qué es lo que dice Google para las webs Y&YL, qué aconseja sus Quality Writers. Y esto es al final lo que incorpora en su algoritmo, ¿no? Entonces, es desde aquí desde donde podemos sacarlas indirectamente. Vamos a ver con la descripción del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de nuestro cliente? Bueno, pues se trata de un proyecto. Es un cliente de tamaño grande del sector salud, uno de los 3 principales players del sector en España. Y porque os hagáis una idea del tamaño, el año pasado tuvieron una facturación superior a 900 millones de euros. El peso del canal offline para la empresa es muy grande, el online también, pero el offline tiene mucho peso en la facturación. Y esto tiene una serie de implicaciones para el proyecto que veremos más adelante. ¿Cómo es su canal online? Pues, bueno, bueno, el canal online tiene una serie de objetivos que, por un lado, es la venta directa, por otro lado, la generación de leads que luego en ocasiones convierten, o sea, bueno, generan los leads, perdón, desde el canal online y luego los convierten desde el canal offline y también tiene unos objetivos de branding. ¿Y qué hacen para todo esto? ¿Qué tienen para todo esto? Pues, bueno, tienen varios dominios, algunos de venta directa, blogs y webs corporativas. ¿Por qué nos hagamos una idea del tráfico que acumulan 2 de esos principales dominios? Pues, en el 2019, con esos 2 dominios, conseguimos 7 millones de sesiones de tráfico orgánico, únicamente orgánico, 5,4 millones de usuarios y 4,6 millones de usuarios nuevos. ¿Ventajas de trabajar en este tipo de proyectos tan grandes? Pues, bueno, por un lado son proyectos a largo plazo que te permite hacer proyectos SEO, pues, eso, a largo plazo. Los SEOs no podemos trabajar o es difícil conseguir resultados en el corto plazo. Y este tipo de proyectos te permiten trabajar en el largo plazo. Además, suelen ser proyectos que tienes bastantes horas de trabajo. Y, además, en esas empresas suele haber interlocutores profesionales, gente de IT, gente de SEO, gente de marketing online y offline. Y, además, en el caso concreto de esta empresa, entre ellos tenemos la suerte que se llevan muy bien y era muy fácil que hablaran entre ellos. Y, además, tenemos un nivel de tráfico que permite ver cambios en el medio del plan. También tiene esto algunas inconvenientes y es que al trabajar personas de departamentos tan distintos, pues, a veces tienen distintos objetivos. Y, además, y esto es muy importante, implementar los cambios requiere de plazos muy amplios. Cosas que en otros proyectos podría parecer o que en otras empresas podría parecer que se pueden hacer rápidamente. Aquí, pues, hay tanta gente implicada y tantos proyectos y tantos departamentos que a veces es complicado, ¿no? Tantos proyectos internos, me refiero, ¿no? De sus webs. En este tipo de proyectos, como primer aprendizaje, nos gustaría compartir con vosotros que es importante saber que trabajar el SEO no es solo hacer SEO y que no hay que entrar ahí como un elefante en una cacharrería, pues, por todo esto que comentábamos de la cantidad de departamentos y personas que hay implicadas. Muerte, ¿qué es lo que nos ocurrió con este proyecto, no? La situación de partida era que teníamos, entre todos los dominios que tiene la web, nosotros nos íbamos a centrar a trabajar primero en uno en el que tenía producto y blog. El producto dependía no solo de marketing online, o sea, no solo de la parte online de la empresa, sino también de la offline y de un área comercial enorme que tiene alrededor de la empresa de personas que trabajan para su área comercial. Y en ese mismo dominio teníamos el blog. ¿Cuál era el problema? Que para hacer cualquier cambio era terrible, ¿no? Primero se trataba de una tecnología de shadow, pero luego, además, teníamos que contar con otro montón de departamentos. O sea, íbamos ahí de SEO y decíamos, no, así podemos mejorar este contenido, a ver si podemos mejorar estos titles, tal. Y chocábamos con otros departamentos, ¿no? Y no podíamos hacer tampoco cambios en el blog. Era súper complicado por todo esto. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues, se propuso segmentarlo en 2 dominios. Ya que íbamos a conseguir segmentarlo en 2 dominios, aprovechamos para optimizar el SEO del blog, ¿no? Lo que vamos a contar a continuación, las personas que estáis oyendo y que trabajáis en SEO, que tenéis nociones de SEO, ya lo conoceréis. Y, bueno, no vamos a contar todos los puntos que optimizamos en el blog, pero sí un poco de forma genérica, que es lo que hicimos. Hicimos un estudio de palabras clave. Hicimos un estudio de la competencia para ver qué es lo que estaban haciendo sus competidores. Y seleccionamos las palabras clave que recomendamos a nuestro cliente para trabajar en el blog. En base a todo esto, se propuso una arquitectura optimizada para SEO. Y una vez que el cliente la aprobó, les apoyamos a su departamento interno con la generación de contenido optimizado, con optimización de elementos de SEO on page, como title, description, etcétera, etcétera, optimización de VPO, mobile, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Pues, conseguimos este incremento de visibilidad. Esto, bueno, lo quería haber comentado antes, este proyecto es un proyecto muy a largo plazo. O sea, aquí vamos a hablar de 3 años de trabajo en el proyecto, ¿no? Porque os queríamos transmitir esto, un proyecto en el que no entras y de repente empiezas a ver cambio, hacer cambios y se consiguen inmediatamente, sino en el que hay que trabajar varias cosas y hay que ir haciendo equilibrios con todos estos departamentos y todas estas personas implicadas, ¿no? En el mes de, o sea, en verano de 2017, segmentamos el proyecto, como decíamos, en 2 dominios. Y esto es lo que conseguimos. En un año pasamos de una visibilidad de 0,88 a una visibilidad conjunta de estos 2 dominios de 6,05, lo que supuso un crecimiento de un 587%. En el tráfico conseguimos también un crecimiento enorme. Un millón y medio de sesiones el primer año en el blog, 1,3 millones de usuarios y 1,1 millones de usuarios nuevos. Estábamos todos súper contentos y entonces vino una actualización del algoritmo de Google en 2018, la primera de las actualizaciones del algoritmo de Google de 2018 que se llamó Medic, que se autizó como Medic porque afectó especialmente a los dominios Y&YL. Se hizo una primera actualización que se llama, que, bueno, Google ya sabéis que en los últimos años no avisa de las actualizaciones y ya no nos pone nombre, como hacía antes los nombres graciosos que ponían los animalitos. Y este nombre Medic Update se le puso, la comunidad SEO le puso así, ¿no? Porque había afectado especialmente a las webs Y&YL, a las webs de dinero y finanzas, ¿no? O sea, perdón, de dinero y salud, ¿no? Hubo una segunda actualización a la que llamamos Medic Update 2. No discurrimos mucho para el nombre de esta segunda actualización. Y esto es lo que nos ocurrió en el proyecto. Ahí tenemos marcados los 2 puntos de las actualizaciones. Tuvimos la primera actualización, una caída de visibilidad, nos recuperamos un pelín y luego volvimos a caer. En cuanto ocurrió esto, lo que hicimos fue, vimos que estas actualizaciones habían ido precedidas de cambios en las Quality Raters Guidelines, en las que hacía indicaciones a los Quality Raters para evaluaciones más estrictas todavía de determinados aspectos de los proyectos Y&YL. En base a esto, lo que hicimos fue hacer unas recomendaciones. Pero viendo esta gráfica diréis, joder, pues, ¿cuánto tiempo tardaron en aplicar estas recomendaciones? Bueno, se dio la circunstancia de que en ese momento el departamento de IT estaba apagando otro montón de fuegos que tenían en otro montón de sitios y no podíamos o no podían trabajar en el blog. Y además se daba la circunstancia de que, a pesar de esta caída, seguíamos estando un 450 casi por ciento con más visibilidad que antes de la segmentación. Entonces, no era lo que más preocupaba entonces a la empresa, que tenía que ocuparse de otras cosas más importantes. Seguimos trabajando en otras partes de las webs de la empresa y después de estas dos actualizaciones vino una tercera actualización en marzo del 2019 que esta ya nos hizo polvo nuestra visibilidad. Es el punto C que veis en esta gráfica. Seguíamos estando un 210%, o sea, con una visibilidad superior, un 210% a la de antes de la segmentación en dos dominios, pero esto ya se empezaba a poner un poco feo, ¿no? Estábamos perdiendo tráfico y estábamos perdiendo mucha visibilidad. Además, coincidió que en ese momento el departamento de Haití consiguió terminar de apagar los fuegos que tenía en otros sitios y pudimos contar con horas del departamento. Aquí podemos ver un poco qué es lo que estaba pasando en nuestro tráfico, sobre todo a partir de esta línea roja que vemos aquí. Vemos como el tráfico del periodo anterior, la línea naranja, pues bueno, ya nos iba adelantando. Esto ya se empezaba a poner feo y en este margen que podemos ver hacia la derecha del gráfico habíamos perdido un 13% de sesiones y un 15% de usuarios. Y además, de las que nos dicen que lo que hicimos fue, lo que hicimos fue revisar y ver que es lo que había cambiado. ¿Qué es lo que nos dicen en las Quality Writers Guidelines de los requisitos para las webs Yomony y Yolive? Bueno, aquí tenéis los requisitos generales que Google pide a todos los evaluadores que analicen en las webs que encuentran los resultados de búsqueda de todos estos de aquí. Son todos importantes, pero el segundo que veis ahí que es expertize, O sea, EAT, que es la experiencia, la autoridad y la veracidad del contenido que tienen las webs. Entonces, esto lo pide de forma general para todas las webs, pero para las Y&Wire pide además que todo este contenido haya sido escrito por empresas o por personas que tienen un nivel de EAT contrastado. O sea, que tienen experiencia médica y que tienen fiabilidad, que no van a poner ahí recomendaciones peligrosas o dolorosas como las que veíamos anteriormente, sino que van a poner ahí cosas que tienen una base médica. Y además que este contenido debe estar escrito en un estilo profesional. Entonces, además, para todas estas webs pide, es especialmente estricto en algunos puntos que vamos a ver a continuación, como son la identificación del responsable de la página. Aquí podéis ver el punto de las Page Quality Guidelines, Page Quality Rater's Guidelines, en el que lo explica, el punto 2.252. En cada una de las diapositivas podréis ver este punto de referencia que podréis consultar si tenéis una web de este tipo, que trata este tipo de temas y que esperamos, pues, bueno, que estas referencias os puedan ayudar a mejorar vuestro posicionamiento. Identificación del responsable de la página, como decíamos. ¿Qué es lo que dicen en Google o qué piden en Google a sus evaluadores que revisen en las páginas Y&Wire? Que en esas páginas tiene que estar muy claro quién es el responsable de la página y que el responsable de la página tiene que tener un alto IAT, una experiencia médica. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurría a nosotros? ¿Cuál era nuestra situación? Teníamos una página de quiénes somos en la que explicábamos cuál era nuestra experiencia, quiénes éramos, pero no incluía suficiente información como para identificar nuestro IAT, el IAT de nuestro cliente. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hicimos? Pues, mejorar la página de quiénes somos y explicar bien cuál era nuestro IAT con referencias que podían verificar, pues, que nuestro cliente era un cliente que podía hablar de esto, que podía hablar de recomendaciones médicas, de recomendaciones de salud. ¿Qué es lo que nos dice más Google que dice a sus evaluadores que tienen que ver en las páginas Y&Wire? Pues, en estas páginas tienen que poder deducirse una identificación clara de la propuesta de la página, ¿no? Entonces, les dice que puede ser que esta identificación de la propuesta de la página puede estar en el sobre nosotros o en el quiénes somos o que también puede deducirse del resto de la web, que si no está ahí pero se deduce, no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurría a nosotros? Que nuestra web incluía varios objetivos de comunicación entre los que estaba facilitar a la gente consejos de salud y consejos relacionados con alimentación, consejos médicos, pero no dejábamos clara cuál era la propuesta de la página porque, además de todos estos objetivos, había un objetivo de descarga de una aplicación. Entonces, parecía, en ese momento tal y como está este contenido, que el objetivo era la descarga de la aplicación, ¿no? Y, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues, proponer que se expusiera de forma más clara la propuesta web que teníamos en quiénes somos, ¿no? Y todos estos puntos, decíamos anteriormente que decían que propusimos que se mejorara la explicación de nuestro IAT en quiénes somos. Entonces, en el quiénes somos mejoramos el IAT y la propuesta de la página web, ¿no? Comunicación de IAT de creadores de contenido. Esto lo pide también, lo exige también Google, que cuando una página, Yo Monillo Live, el contenido de una página Yo Monillo Live, decíamos ya antes que debe estar, si lo escribe la empresa propietaria, debe estar escrito por una empresa que tenga un alto IAT, pero si lo escriben otras personas que son distintas a la empresa, es necesario que los autores y sus opiniones tengan también un alto nivel de IAT. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros? Nos pasaba que el contenido que tiene la web está escrito por médicos, por un montón de médicos y un montón de profesionales de la salud, pero en los artículos, aunque señalábamos al autor, no había referencias a su IAT. ¿Y qué es lo que propusimos? Lo que propusimos fue crear una página para cada uno de los autores dentro del blog en el que explicábamos su formación, su experiencia, méritos y enlaces a sus redes sociales, para que cuando el bot de Google entrara en la web y diera a estos creadores de contenido, pudiera verificar que no nos los habíamos inventado, o sea, que eran realmente profesionales de la salud. Hicimos también un interlinking de tal manera que en cada uno de los posts se enlazaba con el creador de ese contenido y también que si un post no estaba escrito por un profesional, el contenido fuera revisado por uno de los profesionales de la web. Además, lo que hicimos para facilitar a Google la IAT de estos profesionales fue datos estructurados con los que marcábamos, con los datos estructurados, podemos dar señales al algoritmo de Google, indicaciones sobre el contenido de una web. Entonces, hay un dato estructurado concreto que se llama Person No, con el que podemos dar estas indicaciones. No lo teníamos incluido dentro de nuestra web y lo que hicimos fue proponer incluirlo. Y aquí tenéis, bueno, un ejemplo de este marcado de datos con una serie de datos que podéis incluir en cualquier web, ¿no? Para identificar al creador de un contenido. Además, nos pasaba con los comentarios de usuarios que Google también recomienda a sus evaluadores que es positivo para evaluar una web que es positivo que tenga comentarios y que además, si son positivos, pues que estos comentarios deben ser tenidos en cuentas como parte de la reputación positiva de la web. Y a nosotros nos pasaba, pues que teníamos los comentarios cerrados, pero además nuestros competidores lo tenían abierto, ¿no? Esto, claro, antes no lo hemos comentado, pero es un problema. Si tú no haces algo y lo hacen tus competidores, o sea, hacíamos contenido médico muy bueno, nuestros competidores quizás no lo hacían tan bueno, pero comunicaban bien el IAT y tenían otros puntos como este, ¿no? Y lo que hicimos fue proponer que se abrieran los comentarios y que se moderaran. Y fuentes externas, como último punto, ¿qué es lo que dice Google a los evaluadores? Pues que si una web, deben fijarse en las fuentes externas que enlazan los enlaces que hay a una web, ¿no? Y que si una web dice una cosa de sí misma y los enlaces que recibe los comentarios de fuera dicen otra cosa distinta, que se crean los comentarios de fuera. Nosotros, por suerte, este blog tenía una reputación externa muy positiva, pero el volumen y calidad de las referencias externas era mejorable. ¿Qué es lo que hicimos? Proponer una serie de medidas que nos permitían conseguir más referencias externas de forma natural, mediante link baiting. O sea, no estamos hablando de link building, de comprar enlaces, sino de link baiting, de generar un contenido lo suficientemente bueno para que la gente lo comparta. ¿Y qué es lo que conseguimos? Renacimiento del proyecto. Renacimiento del proyecto 3 años después, ¿no? Estamos hablando de fechas largas, lo decíamos ya antes. Aquí tenemos una evolución de los indicadores tras la implementación de estas propuestas de mejora. Nos habíamos quedado en el punto, debajo del punto C, que había sido la actualización core. Estuvimos trabajando en esa franja que vemos que seguimos perdiendo visibilidad. Y cuando llegamos a la siguiente actualización de Google, el punto D, ya teníamos todas estas mejoras implementadas. Y esto es lo que conseguimos. Conseguimos pasar del 0,88 antes de la segmentación del contenido a un 7,04, lo que supone una mejora de visibilidad de un 700%. Y en los últimos 10 meses, o sea, de junio de 2019 a abril de 2020, hemos conseguido una mejora del tráfico orgánico de un 50%, una captación de sesiones de 3,3 millones, generadas por 2,6 millones de usuarios, de los que 2,1 millones son usuarios nuevos. Y algunos consejos en base a todo esto, en base no solo a este proyecto, sino a los proyectos SEO que trabajamos en FRA 101. Tenemos la suerte que trabajamos en proyectos muy grandes y tenemos, pues, bueno, una serie de aprendizajes que queremos compartir con vosotros, que seguro que muchos de vosotros también habéis visto situaciones similares y ya lo sabéis. Entonces, que trabajar el SEO, decíamos al principio, que no solo hacer SEO, que no podemos entrar como un elefante en la cacharrería. Pero, además, trabajar SEO es establecer relaciones con personas. A los SEO nos pasa muchas veces que estamos en un proyecto y el departamento de IT, que ni tan siquiera conocemos muchas veces en IT, le mandamos cosas. Y nuestro interlocutor dice, no, los AFIT, que parece que son como un ente. Entonces, es súper importante establecer relaciones con personas. Si estáis en un proyecto y no queréis ir a tomar un café con la persona con la que estáis hablando en el proyecto, pues, por lo que sea, ¿no? Pues, vale, no vayáis, ¿no? Pero intentad, nuestros consejos, intentar en la medida de lo posible, que es lo que hacemos en FRA, en FRA, establecer, pues, relaciones con las personas. Además, pensamos que tenemos que ser didácticos, o sea, explicar las cosas al cliente, ¿no? Y, además, utilizar un lenguaje comprensible por todos. Nuestro nombre, el de nuestro trabajo, SEO, Search Engine Optimization, el acrónimo de Search Engine Optimization, esto ya hay mucha gente que no lo comprende, ¿no? Pero gente, además, que puede ser un súper buen profesional en su área, pero que no tiene por qué entender los conceptos nuestros, ¿no? Y, además, muchas veces con el tema del SEO, como se habla tanto de SEO, hay muchas veces que hay mucha gente que lee muchas cosas porque le resulta interesante que son de otras áreas, pero en Internet, pues, hay demás información. Y se hacen a veces un batiburrillo un poco complicado dentro de la cabeza y, por eso, pues, hay que intentar, pensamos, ser didácticos y utilizar un lenguaje comprensible por todos. Como anécdota, ¿no? Una cosa que nos ocurrió una vez en un proyecto, que me pasó a mí, que es el que lo estaba presentando, fui a, bueno, a un cliente a presentar el proyecto SEO que íbamos a hacer y había gente de distintos departamentos, gente que ocupaba posiciones importantes dentro de la empresa, dentro de una empresa. Explicamos el proyecto y consistía en, tenía un buscador que generaba decenas de miles de URLs y esto hacía una serie de problemas SEO de contenido duplicado y lo que hicimos fue hacer una propuesta para mejorar eso, ¿no? Ese buscador interno y dotarlo de contenido. Hicimos la presentación, la hice yo en una hora, una hora y pico, luego estuvimos hablando y, de repente, una de las personas que había allí, que era la responsable de su departamento, me dijo, bueno, pero esto de los resultados del buscador, ¿de qué estamos hablando? ¿Del buscador nuestro o del buscador de Google? Y, entonces, claro, se me vino el mundo encima. O sea, había estado hablando una hora y pico y no había sabido transmitirle a esta persona qué es lo que íbamos a proponer, ¿no? La parte SEO y, además, en esta hora y pico lo que había hecho es aburrirla. O sea, yo quería que en esa reunión saliera enamorada del proyecto SEO, ¿no? De lo que íbamos a conseguir. Y, además, se daba la circunstancia de que esta persona era la responsable del proyecto financiero. O sea, tenía que aprobar unas horas para un proyecto, ¿no? Y, bueno, no había sabido explicársela, ¿no? Por suerte, el proyecto sí que sigue adelante, pero, bueno, me apunté muy bien que las próximas veces tenía que explicar todo bien, ¿no? Utilizando un lenguaje llano y siendo didáctico, ¿no? Y, como última enseñanza, pues, bueno, que trabajar el SEO, no solo hacer SEO, que es trabajar con personas y que es trabajar para personas, ¿no? Y trabajar unidos como esta cordada que está luchando por alcanzar la cima de esta montaña. A mí, además del vino, me gustan mucho las montañas. Y esto es lo que queríamos transmitir, ¿no? Bueno, espero que la charla os haya gustado. Yo soy una persona que habla muy rápido. Espero no haber hablado demasiado rápido. Y, bueno, cuando la pongamos para que la podáis ver, pues, podéis mirar las cosas con más calma y encantado de responder a cualquier comentario. Y, bueno, gracias por escucharme. Gracias.